Su presencia se siente como un ángel volando va Y yo me dejo abrazar Cada día me levanto y mi amor por ti crece más Yo en ti esperaré y aunque el cielo se haga pedazos Nada me hará cambiar esto que siento yo por ti Me has llenado de tu inmenso amor Quedaría mi vida entera solo por ti Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios Se siente, se siente la alegría de mi Dios Soy como un niño en tus brazos Voy corriendo hacia tu corazón Quiero quedarme a tu lado, a tu lado voy Y aunque el cielo se haga pedazos Nada me hará cambiar esto que siento yo por ti Me has llenado de tu inmenso amor Me has llenado de tu inmenso amor Quedaría mi vida entera solo por ti Se siente, se siente la alegría de mi Dios Aquí se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios Aquí se siente, se siente la alegría de mi Dios Muy buenas tardes para todos, para todas Desde todas las ciudades que nos siguen Desde los países que nos siguen Que se unen en esta tarde de domingo De coronilla de la misericordia Como lo ha venido implementando el nuevo padre Luis Armando Que se detenga el tiempo en este momento Para unirnos al sagrado corazón Al corazón de María Al corazón de San José Al corazón de la familia A tu corazón A nuestro corazón A mi corazón Ustedes aquí Desde el Arquidiócesis de Manizales Unidos en un solo amor Unidos para adorar a nuestro Señor Jesucristo Para alabarlo Para darle gracias Y en la alegría de Dios Recibir este primer día de la semana Muchos dicen que es mañana lunes Pero no El Señor descansó el domingo Y lo hizo el primer día de la semana Para que le agrademos Para que le demos gracias Para que pongamos nuestras intenciones a sus pies Y ofrezcamos nuestro corazón Nuestras acciones A su poder A su misericordia A su amor A su amor A su amor Porque nada es imposible para Él Y miremos un poco lo que cantábamos en este momento Que la alegría de Dios Nos ayude A reflejar lo que decimos en estos versos tan lindos De esta canción Que cantamos para todos ustedes Que la alegría de Dios Muchas veces Si no la mayoría de casos En los primeros días del año Llegue la tristeza Pero hoy te digo hermano Hoy te digo hermana Que se sienta la alegría de Dios en tu hogar Porque el Señor está contigo Y esa es su promesa Porque no estás solo Porque está la Santísima Virgen María Acompañándote Porque no estás solo Porque Él se hace presente En el Santísimo Sacramento del altar Así que Si no has asistido a la Santa Eucaristía Después de esta Santa Coronilla Busca una misa Para darle gracias a Dios Busca Si no puedes salir de tu casa Busca la Eucaristía Que se transmite por nuestro canal Y siente La alegría de Dios Siente como te habla Siente Su amor misericordioso Para ti Y para todos nosotros Que unidos en la oración Unidos Desde el Sagrario Queremos agradarle Y darle gracias Que seamos como niños Yo les quiero comentar Una situación familiar Por la cual estamos pasando nosotros Y es de Un niño Muy especial para nuestra familia Se llama José Pablo Tiene cáncer Le quitaron hace poco Un tumor de 700 gramos Imagínense solamente eso En su riñón Y todos le decíamos Gracias a Dios Porque se le pudieron estirpar todo Pero esta semana Luego de unos resultados Arrojaron que Este tumor Había hecho metástasis En el pulmón Por eso pido oración Para todos ustedes Y unidos aquí Oramos por él Pero miren lo lindo Esta semana El miércoles anterior Se lo llevaron A hacerle unos exámenes A una ciudad Que queda más o menos A cinco horas Se lo llevaron a una ambulancia Y para él Era un simple paseo Y en alegría Él se fue cantando Todo El trayecto Entonces Que lindo es sentirnos Como niños Porque los niños No ven las dificultades Del día a día Ellos simplemente Se abrazan A una esperanza Y hoy En la esperanza De que el Señor Nos resucitará En la esperanza De que el Señor Siempre está con nosotros En la esperanza De que el Señor Nos ama Él nos dice No temas Pues yo estoy contigo Y aquí estoy A tus pies Para agradecerte Señor Aquí estoy Volviéndome niño Para obtener La promesa eterna De que nuestro Será El reino De los cielos Quien se hace niño Será El reino De los cielos Para él Será el reino De los cielos Volvámonos como niños Dejemos a un lado Nuestras preocupaciones Dejemos a un lado Nuestros dolores Dejemos a un lado Todo aquello Que nos inquieta Y simplemente Como frágiles Que somos Ante los brazos Del Padre Porque no Hay un Padre Que haya dejado De dar amor A sus hijos Como lo hizo Nuestro Padre Dios Tanto así Que envió A su Hijo amado A entregarse Por nosotros Por nuestros pecados Y para darnos Vida eterna Que lindo Que lindo Para darnos Vida eterna Otro momento Más Para ir A Sagrada Eucaristía A agradecerle Al Señor Por darnos La vida eterna Oremos Por todos Los niños Que se encuentran En una situación De salud Complicada Oremos Oremos por todos Los jóvenes Que se sienten Deprimidos Angustiados Solos Oremos Por todas Las familias Por todos Ustedes Papá Mamá Tíos Sobrinos Abuelos Que rico Que Esta coronilla La puedas Ver En compañía De todos Sus familiares Que se haga Un círculo Alrededor De tu mesa Que te tomes De tus manos Que puedas Alzar tu mirada Y puedas Ver en los ojos De tu hijo En los ojos De tu esposo En los ojos De tu esposa En los ojos De tu abuelo De tu papá De tu mamá Los ojos De Jesús Que el Señor En este momento Nos muestre Su rostro Que el Señor Nos muestre Su rostro Y en este momento De intimidad Digámosle al Señor Gracias Gracias porque Siempre has estado ahí Gracias Señor Porque siempre Cumples tus promesas Porque eres fiel Y lo que pasa Es que yo Me distraigo En las cosas De este mundo Y me dejo Llevar Y te lastimo Señor Y defraudo Esa confianza Que tú has puesto En mí Hoy Quiero renovar Esa alianza Contigo Y pongo a María Como testigo Pongo a San José Como testigo Aquí En el interior De nuestro Hogar En el interior De esta Linda familia Que se llama Arquidiócesis De Manizales En los medios De comunicación Desde aquí Desde la curia Arzobispal Desde Manizales Ustedes Ustedes Son nuestra familia Aquí Ustedes Y yo Hacemos una alianza De amor Con el Señor Y le decimos Gracias Perdónanos Señor Perdónanos Señor Aquí Tú Prisionero de amor En el Sagrario Te hiciste hombre Por nosotros Y te entregaste Por nuestra salvación Hoy Quiero entregarte Mi corazón Hoy quiero ofrecerte Mis proyectos Hoy quiero ofrecerte Si no lo has hecho Este año Hoy quiero ofrecerte A mi familia Hoy quiero ofrecerte Señor A mis hijos Hoy quiero ofrecerte Mi trabajo Hoy quiero ofrecerte Mi economía Hoy quiero ofrecerte Mi salud Hoy quiero ofrecerte Señor Mis preocupaciones Hoy quiero ofrecerte La intimidad De mi corazón Míralo Ilumínalo Envía a tu Santo Espíritu Para que pueda Yo Desde aquí Ser luz Para quien Tanto necesita Estamos caminando En la oscuridad Hermanos Estamos caminando En la oscuridad Que esa llama De amor Que el Señor Enciende hoy Ese fuego Ese fuego No se apague Para que empecemos A contagiar Del amor Del Dios A todos Los demás Para aquel Que se siente Solo Para aquel Que se siente Triste Para aquel Que se siente Agobiado Decirle El Señor Y ves Y ves Como el poder Por tu sangre Dejarte en la palabra Y aquí De papá De papá Todo poderoso Que quiere lo mejor Para ti Ese papá Que te protege Que vela por ti Y tal vez Dios dice Hazte niño Hazte niño Hazte como niño Porque un niño No es orgulloso Un niño Deja la soberbia De lado Y busca Su papá Y le dice Papito Entre lágrimas Te necesito Mamá Entre lágrimas Te necesito Te necesitamos Señor Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Padre eterno Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y hoy quiero poner ante esta última decena a cada corazón que nos sigue, a cada corazón que se une y vamos a extender esta bendición a cada uno de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas que nos rodean. Para que seamos todos bendecidos por el amor de Dios, que unamos nuestro corazón al corazón de Jesús, al corazón de María y al purísimo corazón de San José y como familia que somos. Estemos siempre juntos, unidos, unidos en el altar, unidos en el sagrario, por nuestro país, por tu país, hermano. No tengo ahorita cómo mirar desde dónde nos escriben, pero sé que te unes. Posiblemente estabas desde México, desde Perú, desde Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, desde Estados Unidos, algunas partes de Europa, todas las personas que nos siguen. Y juntos, digamosle al Señor, al Padre, que ofrecemos este sacrificio para alabarlo, para bendecirlo y para que, ofreciéndole a su Hijo amado, muerto y resucitado por nosotros, Dios, tenga misericordia por nosotros y del mundo entero, por toda la humanidad que te necesita, Señor. Por las decisiones que se toman equivocadamente en las cortes, por las leyes que buscan la eutanasia, el aborto, el alquiler de vientres, para que tú, Señor, tengas misericordia por nosotros y destruyas toda acción del maligno, para que la paz reine y abunde eternamente, Señor. Ten misericordia por nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia por nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia por nosotros y del mundo entero. Cantemos todos juntos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad, Señor, de nosotros y del mundo entero. Ten piedad, Señor, porque lo único que hacemos es sacarte lágrimas, ponerte dolores de cabeza, Señor. Ponerte más peso a esa cruz que Tú con tanto amor cargaste por nosotros. Y en esa alianza que hacíamos desde el principio de esta coronilla, prometámosle al Señor desde el corazón que vamos a hacer lo posible, lo que esté en nuestra capacidad, que entre Él a reinar en nuestras vidas. Porque Él, solamente Él nos dará la gracia. Porque nuestros medios son pobres e insuficientes. Porque sólo Él tiene el poder de transformarnos. Y en esa alianza que hacemos, Señor, contigo, solamente te damos lo más poco que tenemos, que es nuestro corazón. Pero es todo lo que tenemos para darte, Señor. Míralo. Transformalo. Y guíanos hacia, hacia Ti. Hacia Ti. Hacia Ti, Señor. Nuestro corazón es pobre. Pero solamente Él puede transformarlo en un corazón de oro, en un corazón que no tiene precio para Dios. Pues, si le entregamos desde lo profundo de nuestra alma, nuestro corazón, Él lo recibirá. Porque un corazón contrito, humillado y arrepentido, Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. Un corazón contrito, humillado y arrepentido, Señor, Tú no lo desprecias. Aquí está nuestro corazón. Y por eso queremos darte gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y luego de que nos despidamos, cantémosle al Señor y dígamosle gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por regalarnos a tu madre, por regalarnos a tu padre San José, por regalarnos tu amor, por regalarnos el pan de cada día, por regalarnos un hogar, por regalarnos un trabajo, por regalarnos un respirar. Por regalarnos esta familia que, unida en oración, pide por tus necesidades y solamente te pido que pidas por nuestras necesidades, que ores por nuestros sacerdotes, por los sacerdotes del arquidiócesis de Manizales, por nuestro asobispo José Miguel, por todos los padres que Tú puedas conocer. Por el padre de la Delegación de Medios de Comunicación, por el padre Jaime, que también se encuentra en otra ciudad ya, por el padre Cristian Echeverry, por el padre Hugo, por todos los sacerdotes que nos acompañan aquí en la Delegación de Medios, por el padre Efraín Castaño. Bueno, puedo nombrarlos a todos, pero tú ponlos en tu corazón, ponlos en tu corazón y por él, el más importante, por el Papa Francisco, por él, oremos por él para que siga buscando lazos que unan a nuestra iglesia. No podemos dividir más nuestra iglesia. Busquemos solamente que a través del amor, el amor de Dios, seamos uno, así como el Padre y Él son uno, en un solo espíritu, en un solo cuerpo, en una sola carne. Como tareíta que te pongo a ti, asiste a la Santa Eucaristía. Si puedes confesarte, qué lindo, qué lindo. Si puedes comulgar, hazlo, pues eso es lo que busca nuestro Señor. Que estés unido en la cena, sentado ahí en su mesa, acompañándolo. Y yo, aquí, como humilde siervo del Señor, quiero orar por ti y pido a Dios que te regale la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, familia. Los queremos mucho. Gracias, gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Gracias, por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias, Jesús. Jesús, y los años me comprueban que no existe alguien más fiel. Mis errores no apagan tu amor, sigues aquí, sigues en mí, Jesús. Gracias, gracias por amarme, por nunca dejarme, siempre te doy gracias. Canta conmigo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias. Gracias, gracias por acompañarme y de tu amor llenarme, siempre te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.